Hola, ¿qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos a su podcast muy, muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitado que ya hace mucho me negaba todas las entradas. El día de hoy estoy con Roberto Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Carnal. ¿Todo bien? Un gusto volver a cotorrear. Desde aquel creativo no habíamos platicado y pues para mí es un honor hacer una colaboración contigo, hermano. Gracias, amigo. Gracias porque por fin se dio ya fuera de pedo. Era de que, oye, Roberto, güey, tal día. No, güey, es que me voy a no sé dónde. Bueno, pero como tres veces de que tú sí me decías el sábado. Y le digo, no, güey, es que el sábado ya me voy. No se daba, güey. Pero es que fuiste mucho a Monterrey, ¿no? Sí, 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 sí. Sí estuviste por allá y la neta no coincidimos tanto, pero bueno, coincidimos en Catar, que al Chile mucha gente de YouTube México coincidió acá. Está cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. Es que así hacemos las reuniones de nosotros los ricos. En México como que nada más no se nos antoja. Sí, güey. Aparte, qué hueva, ya sabes la gente. Aquí no nos conocen, güey, entonces hacemos más cosas. Oye, pero es muy chistoso porque al final de cuentas pareciera que a lo mejor acá podríamos hacer más cosas y al contrario. O sea, hay gente que nos conoce más que... Sí. O sea, somos menos los que estamos y hay más gente grabando o haciendo... A mí eso sí me impresionó. O sea, la cantidad de mexicanos que hay aquí en Catar es un chingo. O sea, yo creo que he visto más camisetas de México que de cualquier otro equipo. Argentina. No sé. Argentina dicen un tiro, pero es que hay muchos argentinos que no son argentinos. Sí, claro, claro. O sea, hay demasiada raza que se ponen nada más la camiseta de Argentina. Le van a Messi. Ajá, le van a Messi. Y mexicanos sí hay bastante. Y de hecho estaba platicando con tu carnal antier, estábamos hablando de eso, que qué mamada que tenemos que coincidir acá. Pero pues también acá, quieras o no, te empieza a unir el tema de ser mexicano, que aunque es una excusa muy barata para convivir con alguien, al Chile aquí sí se siente, güey. O sea... Conoces ese sentimiento que tienen a lo mejor los argentinos, venezolanos, colombianos en México, ¿no? Que dices, güey, ¿por qué se juntan, güey? O sea, pues júntense con otros. Pero dices, ah, la madre, o sea, nosotros estamos acá y aunque haya colombianos ecuatorianos de acá, dices, no, güey, el poder me exa, ¿no? Te juntas con todos ellos. Buscas patéticamente maneras de identificarte con la gente y la nacionalidad acaba siendo quizá la más común. Oye, ¿y qué tal la fiesta acá? Bien, acá me tocó cumplir 30 años y la verdad es que sí... No, no acostumbro a agarrar buenas fiestas, pero cuando sí me decido a echarme una buena fiesta, sí me... A destruir un poco el hígado. Y fue un buen festejo, güey. La neta, era en la previa del partido Argentina contra México, entonces ahorita te platicaba que se sintió un poquito de tensión. Ajá. Hubo riesgo de ser vergueado en la fiesta. Como dice, ¿no? Como dice el término este, verguear, ¿no? Casi te dan en la madre. Casi nos dan en la madre porque éramos minoría y chido, güey. Nada más esa fue la única noche muy agresiva, las demás han sido bastante tranquilos, güey. Curioso, ¿no? De cómo dicen el rollo de que acá en Qatar es difícil tomar, pero bueno, pues ya viste que no es tan difícil. O sea, ¿qué eres poder? No, aparte, quieras o no, el hecho de que sea complicado tomar alcohol, cuando tienes alcohol te provoca aprovecharlo, ¿no? Claro. O sea, si puedes tomar en toda la ciudad, pues llega la cerveza, como que dicen, ah, pues en todos lados me puedo echar una aquí. Como sabes que nada más aquí puedes tomar y dices, a la madre me voy a mamar. Y eso fue lo que pasó. No me ha pasado, fíjate. ¿No te ha pasado? ¿No te has mamado? Hemos tenido posibilidad de tomar en algún lado nada. Entonces no se enverguiza, güey. Sí, los horarios han estado duros. ¿Es tu primer mundial? Es mi primer mundial, güey. ¿Tú? Este es mi segundo mundial. Rusia fue el primero. No, Brasil fue mi primero, luego Rusia, luego este, pero en Sudáfrica es cuando empecé a hacer contenido más cabrón y por eso reventó el canal, porque empecé a darle al fútbol, que precisamente es como el temita que quería como tocar contigo, ¿no? Y más contigo que eres de Monterrey, en donde el fútbol es, pues yo creo que el primer tema, ¿no? De todos. Sí, creo yo, a lo mejor es por mi edad, pero que ha bajado un poco esa intensidad. Sí, o bueno, a lo mejor es que yo también mi fanatismo se ha ido desvaneciendo, porque yo sí de morro era muy fan del fútbol y siento ya que con la edad adulta ya no tanto. También tuvimos este personaje muy polémico en la cultura regiomontana que fue don Roberto Hernández Jr., que ya no está aquí en vida y él, pues se podría decir que incluso fue el artífice de esta rivalidad tan fuerte entre tigres y rayados y fue el que empezó a dividir las dos aficiones y acabó provocando que hubiera aficiones tan cabronas. Y luego me tocó, aparte a mí, cuando era joven, que los equipos regios eran muy malos y ahora la verdad es que los equipos regios son protagonistas. Eso también ayuda a que nos queramos un poquito más, pero también a justificar un poquito la pasión. Claro, y llegan a pasar muchas cosas por culpa, a consecuencia de, como pretexto incluso, y eso es precisamente lo que a mí me salta y pasa aquí, pasa en Monterrey, pasa en la Ciudad de México, pasa en todos lados, o sea, no es un tema exclusivo de una ciudad, nada más lo comento contigo, porque Monterrey con rayados y tigres es muy pasional. Pero, ¿crees que el fútbol, así la pregunta es tal cual, ¿crees que el fútbol haga o tenga más males que buenas cosas, güey? Sí, creo que puede provocar cosas muy culeras, que muchas veces el fútbol valga un poco la redundancia o la cancha de estas tragedias, pero creo que el fútbol no es el responsable, o sea, creo yo que en una sociedad que reprime muchas cosas, eventualmente esas cosas que reprimen acaban saliendo como síntomas en otras áreas, y muchas veces el fútbol es donde la gente precisamente se desahoga de condiciones laborales que a lo mejor no están tan chidas, de condiciones sociales que a lo mejor no están tan chidas, entonces el fútbol se vuelve esa vena en donde la gente se desahoga y muchas veces acaba en violencia, o sea, justamente hace poco estaba hablando con Ruzarín de este tema, que el güey pues también está muy clavado en el fútbol y en lo que conlleva el fútbol, y él planteaba la pregunta de que si el fútbol es la respuesta, entonces ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿por qué hay tanta pasión? ¿Por qué juegas lo que juegas? ¿Por qué juegas lo que juegas? O sea, ¿por qué hay tanta pasión? Pues porque seguramente estás reprimiendo otras cosas en tu vida o no tienes otras canchas en tu vida en donde sacar ciertas frustraciones o emociones. Entonces, a mí se me hace muy interesante por qué México es una afición tan pasional, por qué Argentina también incluso es una afición tan pasional, ¿qué dice eso de la sociedad? Pero aparte lo que llegan a decir que me parece muy interesante, ¿no? De cómo México es tan pasional, hay tanta gente que le gusta el fútbol, que el fútbol es lo principal y somos tan malos, güey. O sea, a ver, ahorita imagínate que quedamos campeones del mundo, güey, va a haber un chingo de gente que a lo mejor le gustaba un poquito el fútbol y más el básquet, que se va a ir al fútbol, ¿de acuerdo? Y luego en 12 años volvemos a quedar campeones, bueno, Argentina es un caso, Brasil es otro caso, pero ¿México, güey? ¿Por qué crees que sea, güey? O sea, ¿crees que sea por falta de talento? Porque las divisiones inferiores dirían que no, o sea, hemos quedado campeones sub-17, tenemos jóvenes promesas que acaban no trascendiendo, o sea, ¿qué pasaría si hubiéramos tenido de delanteros ahorita Giovanni, Abela, Chicharito? Que Modric ahorita está en el Mundial siendo capitán y jugaba con Dos Santos, que no tiene equipo. O sea, ¿qué es lo que pasa en ese Inter? Pues yo creo que hay tanto problemas culturales, prioridades culturales de las mismas personas, o incluso hay, pues a lo mejor no hay un desarrollo adecuado que hace que no podamos tener una selección al nivel en la que la lógica indica que deberíamos tener, porque somos un chingo, somos 130 millones de habitantes, el interés en el fútbol está presente, quizá no como en otros países, porque creo que Argentina, por ejemplo, sí tiene un interés en el fútbol todavía más grande que México, pero si nos comparas con cualquier, con casi cualquier otro país y nos multiplicas por la cantidad de habitantes, deberíamos tener una selección cabronsísima, y no es el caso, tenemos una buena selección, pero no cabronas. Y deja eso, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos ser un país que no tiene la lana, a lo mejor para mandar, vamos a suponer, o sea, estoy diciendo alguna, tal vez una estupidez, pero a lo mejor mandar jugadores a Argentina, a Brasil, a que jueguen a algo, güey, ¿no? A lo mejor que los formen allá y luego regresen, hay dinero, pero pues no sé qué pasa. Y volvemos a la misma pregunta, güey. O sea, yo creo que tiene la culpa todo esto que no es fútbol, güey, que es el negocio, las mafias, y que provoca este tipo de pedos sociales, como la violencia, el que, por ejemplo, ¿por qué existen las barras, güey? ¿Por qué es un negocio, güey? ¿Por qué hay gente que nada más se dedica a eso? Y que te das cuenta que a lo mejor están hasta apoyados por el mismo equipo. O sea, hay un montón de cosas que hacen que el fútbol no sea tan chido, güey. Digo, no sé cómo, qué tan definitivamente hay una corrupción en el fútbol mexicano, y más cuando empiezas o cuando estás en el desarrollo. Muchas veces necesitas palancas para poder llegar a la plantilla principal. No sé qué tanto eso esté presente en otros países, me imagino que también, pero no sé si al mismo nivel de México. Pero sí, sí, la neta es que no sé si en algún punto vayamos a tener una selección al nivel de competitividad que tiene nuestra afición. Y no sé qué nos falte. Digo, en otros deportes sí somos muy competitivos, como por ejemplo el box, que también se da, digo, somos en ciertas categorías, porque en ciertas categorías muchos mexicanos caen ahí. Entonces, como tenemos muchos mexicanos, hay muy buenos. Pero es un deporte individual. Yo creo que ahí recae mucho el rollo. También lo curioso está en que si tú vas a casi cualquier equipo del mundo, hay argentinos y brasileños. O sea, como que el argentino y el brasileño en cualquier equipo, hasta a veces por estereotipo, es de que seguramente es bueno en fútbol porque es brasileño o argentino. Pues en la tele, güey. En la tele, el experto, ¿por qué no hay un costarricenses? Entonces, ¿a poco los de Costa Rica no saben más que a lo mejor un argentino o también? Yo tengo la teoría que si le pones a tu hijo Walter es bueno en fútbol. O sea, hay un estereotipo del argentino y del brasileño que siempre es bienvenido. Y no solamente pasa en México, sino en todo el mundo. O sea, tú vas a Italia y hay brasileños y argentinos. Y eso les ha beneficiado un chingo. O sea, son esos, son los estereotipos positivos de decir, ah, güey, es bueno en fútbol, que favorecen que puedan plantar semillas en todo el mundo y eventualmente les acaban saliendo un Di María, un Messi. Idea millonaria de Roberto. Pónganle Walter a su hijo y que le pegue con la zurda. Y que le pegue con la zurda, sí. Edúquelo con la zurda, güey. Y que vea al Boca o a River. Oye, y tú dices que te gustaba mucho el fútbol. Regresando un cachote. ¿En algún momento vi que dominabas el balón? ¿Nunca quisiste ser profesional? No, no. Nunca. No era tan bueno, la verdad. Ah, ok, ok. O sea, sí me defendía y hasta la fecha juego todas las semanas, pero era bueno hasta ahí. O sea, nunca ni estuve cerca de perfilarme. Y no, la verdad es que obviamente el sueño frustrado estuvo, pero desde muy temprano me di cuenta que no era para mí. ¿Y a qué equipo le vas? Arrayados. Arrayados. Y la gente lo sabe, no hay pedo. Sí, digo, la verdad es que... Yo creo que no soy anti-tigre ni anti ningún equipo. De hecho, hasta he hecho proyectos con tigres. Eres anti-americanista, ¿no? Ya no, güey. Tenía un video infame. Es que ni siquiera es famoso ese infame que se llama Odio a la América, que me trajo muchos problemas en su momento. Y, digo, ese video, más que una crítica al americanismo, era una crítica a Televisa y era una crítica a la ironía de que sí. Pinche Televisa, güey. Es una mierda. Aquí no estoy en la casa adecuada para mencionarlo. Pero pues también cuando eras más joven tienes opiniones más radicales, eres más incendiario. Y yo veo ese video y noto un Roberto pues un poco o bastante más inmaduro y más como que con ganas de que pasara algo de tirar putazos. Y es un video que no haría en este momento, pero lo hice y ahí está, güey. Oye, y este video yo me acuerdo que no te conocí por eso, pero fue como de las tres... Que vi tuyas porque primero, este, me salía algún video, no me aparecía, sino que alguien lo compartía. ¿En Facebook o en dónde? No, güey, en Twitter. Era la época en donde hubo varios blogueros, o sea, de blog, no de videoblog como el de qué pedo cachorro, sino blog de opinión. Este, y había varios de blog de Monterrey y me salió uno de la América y creo que le piqué poquito y dije... Y vi un pedo como que, ay, capitalismo y... Capitalismo. Televisa. Intrínseco, güey. Sí, intrínseco. Y dije, ay, güey, ya sé por dónde va, güey. Y luego hubo uno que como que tiraba a los creadores de contenido influencers. Ah, sí, hice uno que se llama el Internet Mexicano. Ajá, y no sé si me mencionabas directamente o indirectamente y dije, ay, güey, qué huevo va a ser de estos... Y que al final tomaste, no ese mismo camino, sino como por otro ladito, pero sí veía un Roberto así, como que... Sí, era más incendiario antes, era más... Me di cuenta, digo, incluso previo a eso, yo tenía una columna de análisis político cubrir las elecciones de Nuevo León, que también eso estuvo fuerte, y hubo un tiempo en el que sí hacía, pues, videos como de crítica, tanto en Internet como crítica social, y sí, como que la verdad es que llegó un punto en el que yo veía esos videos, el del América o el del Internet Mexicano, y veía al vato en la pantalla y decía, no mames, pues este güey es un personaje. Y sentía como cada vez me volvía un poco más radical en mis posturas porque veía que generaba mejores reacciones. Claro, güey. Y me empecé a dar cuenta que es un fenómeno que pasa en Internet, o sea, si tú empiezas a ponderar tu forma de ver la vida con lo que genera más reacción, te vuelves una caricatura de ti mismo, y yo me noté una caricatura de mí mismo, y me asusté y dije, ay, cabrón, o sea, ese güey que está en la pantalla cada vez se aleja más a mí, cada vez me siento como un changuito que está bailando al son de la música que me dice la gente, y como que dije, pues bueno... Y que te ponen, ¿no? De que güey, ¿y qué opinas de tal? Opina de esto, porque saben que lo vas a reventar, ¿no? Sí, y la verdad es que no me gustó la dirección en la que iba, y como que tomé un paso para atrás y dije, no, la verdad es que... Y aparte también recibes un chingo de hate, obviamente, digo, de ese video del América, no mames, yo creo que fue la primera vez que sí tuve hate masivo y culero, o sea, me inventaron conversaciones, me amenazaron, o sea, estuvo muy culero. ¿Te quedaste? Sí, yo creo que ha habido dos veces que sí he estado culiado por amenazas, y una ha sido el del América, y otra fue una de un video político que también me empezaron a publicar en grupos de Facebook y sacaron mi dirección. O sea, fueron experiencias muy culeras que dije, ay, ¿para qué me meto en ese mundo? También, la verdad es que conforme vas creciendo, te empiezas a dar cuenta que muchas de las cosas de las que según tú estabas seguro cuando eras joven, no es cierto, güey. Entonces, como que dije, ay, ¿para qué presento este formato de video? Y me empecé a dar cuenta ahí, empezando a consumir podcast, que siento yo que las ideas pasan por tres niveles. Está el nivel lógico, y el nivel lógico en donde tú armas tus propias ideas y empiezas a generar razonamientos que te dan una idea lógica, la redundancia. La segunda, el segundo nivel es el nivel dialéctico, en donde tú platicas con otra persona y rebotas esas ideas para, con suerte, si haces un ejercicio dialéctico, mejorarla. Y la tercera es la parte retórica, en donde tú hablas directo a la pantalla e intentas convencer que lo que tú estás diciendo es la verdad. Y transmitir, ¿no? Transmitirlo, porque en tu cabeza suena muy bien, pero cuando lo dices que tal, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me vi a mí mismo en un nivel retórico y dije, no mames, qué hueva estar intentando convencer gente. Vamos a bajar las ideas a su nivel y vamos a cotorrear, güey, y ahí empezó mi gusto por el podcast. Y a la gente también le empezó a gustar más. Y por consecuencia empecé a cambiar yo, güey, al no tener que convencer a nadie, al simplemente cotorrear con una persona que a veces sabe muchísimo más del tema que yo, me dio bastante humildad y siento que el personaje se empezó a destruir con el paso del tiempo. Qué bueno y qué buen como girito le diste a eso, porque bueno, al final la gente disfruta más ese contenido y a lo mejor termina ese contenido y no se va enojado, como a lo mejor un tuit, como un video incendiario, como le dices. Pero mira, hablando del tema que estábamos platicando, sacaste dos cosas, güey, que me parecen el punto principal de esto que genera mucho, mucho pedo, ¿no? Primero, ¿cómo puede ser posible que hablaste de política, de cosas, no sé si hablaste algún pedo de robó lana de acá o, ¿sabes? Como alguna mafia o así. Y el video más cabrón es el de la América, güey. ¿Cómo chingados, güey? Es un equipo, son 11 jugadores, güey. O 22 en un plantel y a lo mejor dijiste cosas de su dueño y de su afición y, güey, es un pendejo deporte, güey. O sea, solamente es fútbol para ti, pero para la gente que te amenazó y que te dijo de cosas, no es solamente fútbol, esa es una. Y la otra que acabas de decir, que eso es lo que me parece bien cabrón de algunos personajes en Monterrey, entre Monterrey con el país y otros también que existen a nivel nacional, que son los personajes incendiarios, güey. O sea, creo yo que poco a poco se va convirtiendo en que no mames, me está funcionando. América, pa, 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 eh, chivas, pa, 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 ¿no? Y tú, como güey de en el micrófono, a toda madre, tú sabías perfectamente que sí pensabas eso, pero a lo mejor no lo pensabas tan radical, ¿no? Sí, sí, empiezas a modular incluso tu voz de una manera distinta y empiezas a cambiar la manera en la que te expresas. Ahora, lo que pasó también con el video de la América es que me empecé a dar cuenta que era un video atemporal. Muchos de los videos que hacía caducaban. El de la América, cada vez que lo eliminaban de la guía, la gente lo compartía. O cada vez que pasaba algo. Entonces, eso también hizo que yo... La mafia. Ajá. Incluso hasta la fecha se sigue compartiendo, güey. Debería ser un video que se llama Me encanta la América para reivindicarme. Pero eso me empecé a dar cuenta. Y sí, güey, la verdad es que para muchas personas el fútbol es una pieza fundamental de su vida a nivel de religión. Y pues muchas personas justifican o tienen una relación afectiva que trasciende la que yo tengo con su equipo de fútbol y atacar eso para ellos es como atacar a un familiar. O sea, yo sí me sorprendí de la... Pues incluso hay muchos creadores de contenido que son exclusivamente de la América. Bueno, en ese entonces eran porque todos me tiraron mierda. Pero yo me sorprendí mucho. Ahora, lo del personaje incendiario no creo que sea exclusivamente Monterrey. Creo que yo es... No, no, no. O sea, por ejemplo, perdón. Peyo Maldonado, lo acabo de ver. Güey, súper buen pedo. No es un güey que esté loco. Pero le das grabar y... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los rayaditos, no sé qué verga, güey. Bueno, esa escuela tiene mucho que ver con la de Multimedios, con RG La Deportiva, que es la estación de radio ya que genera mucha polémica. Y sí puedo notar la influencia de esa escuela en muchos comentaristas deportivos. En la parte de extrafútbol, pues también al Monterrey, al no ser una capital, tienes como que esa responsabilidad de hacer incluso un poco más para llegar a una trascendencia nacional. O sea, no es... Pegar en Monterrey no es garantía pegar en todo México. Claro. Cada vez es un poco más rara porque la verdad es que la escena de Monterrey, o cuando menos a mi parecer, cada día se vuelve un poco más relevante. Pero en un principio, ¿no? En un principio es, ah, bueno, pegaste en Monterrey y te tienes que graduar a Ciudad de México. Hasta con creadores de contenido. Y eso genera un querer demostrar, güey, que puede traducirse malamente en ser incendiario. Pero también te empiezas a dar cuenta que el Chile, el ser incendiario a largo plazo no es sostenible, o cuando menos así yo no quiero que sea sostenible. Y creo que me retiré muy a tiempo de eso. Digo, también, no es como que yo era incendiario en todos esos videos. Ese video era más incendiario, pero no todos eran así. O sea, también tenía unos videos chidos que intentaban... Que nadie comparte. Ajá, que nadie comparte. Y es el pedo. Que si te dejas guiar por estas métricas de vanidad, te vuelves un títere, güey. Y la verdad es que las redes sociales están fabricadas para generar interacciones y las interacciones se generan mediante polarización. Y pasa algo muy chistoso allá en Monterrey con este tema que dices de la escuelita que hay, que es como de... Los de Rayados dicen que los de Tigres son una mierda. Los de Tigres dicen que los de Rayados son una mierda. Pero si la América dice que los de Monterrey son una mierda, se unen. Claro, obviamente. Se unen. Claro, güey. Y ya no es una mierda de los Tigres, sino que son los mejores junto con los Rayados, ¿no? Y está muy cagado eso de cómo... Como la parte 1 de la película y en la parte 2 ya son amigos los dos, ¿no? Tipo Terminator, güey. Pero es curioso cómo va evolucionando el problema y que eso a veces se transmite a la vida real, güey. Es que también, digo, en ese tema en específico, el contraste te define. O sea, el obstáculo que tengas en el camino va a definir tu propia grandeza porque es la prueba viviente de qué tan cabrón estás para superar ese obstáculo. Entonces, si tú ves a un güey demeritando tu obstáculo, dices, no mames, está bien cabrón este vato. Cuando yo le gano me paso de lanza. Creo que va más por ahí de decir, no, sí están bien cabrones. Y yo estoy más cabrón porque le gano, pero estos güeyes también están bien cabrones. Y te ha pasado allá en... Volvemos a tu ciudad y a tu entorno, ¿te ha pasado que compas tuyos así de que a la verga, pinche rayado, pum, o pinche tigre y se verguean o no? No, no me junto con tanta raza que se hagan putazos. La verdad que soy un vato muy tranquilo en mi vida, me he peleado yo. Pero sí la gente se calienta, pero yo sí siento que con el paso del tiempo se ha ido un poco atenuando ese fanatismo. Digo, desgraciadamente hay contra ejemplos como el vato ese de Tigres que la pasó mal por unos aficionados de rayados hace como dos o tres años. Pero cuando menos en mi círculo cercano yo sí siento, puede ser incluso también por la edad que se ha atenuado un poco. Y también es que la neta ya hay más competencia, güey. O sea, ya hay más cosas con las que estás compitiendo, más ligas con las que estás compitiendo, más deportes con las que estás compitiendo y eso hace que todo se diluya. O sea, hoy en día el hecho de que tú y yo estemos hablando, estamos con esta mamada que tenemos que ir al celular, estamos compitiendo contra todo. O sea, el hecho de que tú me estás poniendo atención a ti y yo a mí compito contra Instagram, compito contra morras en bikini, compito contra porno, contra Netflix, contra todo. Y eso hace que el fanatismo en general, cuando menos a mi parecer, se calme un poco. A mí, a mí la verdad, güey, no me parece tanto así porque te voy a decir algo, güey. Antes, eh, prendías la tele y veías a José Ramón, ¿no? Que fue una de las personas que, que hizo muchas cosas importantes. Entre ellas, el pedo este de la América, güey, ni que roban, ni que la madre, así. Y de pronto veías a una televisora, como es Televisa, eh, eh, América es el mejor del mundo. Entonces empezaban como a dividir un poco, pero solamente cuando prendías la tele. Ahora está aquí, güey, ¿sabes? Entonces, de pronto, y el algoritmo también, ¿no? Que, que estaba viendo, me ha salido un chingo el de la morra esta que le pasó algo porque vio el algoritmo de, 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 de que se suicidó, ¿no? Y como dicen ahora... No te notas saltar tu... Sí, sí, de que te... ¿no? Como dicen ahora, ¿no? En las redes, porque ya no puedes decirlo. Este... ¿Qué? Sí, 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 que... ¿Qué cabrón que ahora ya hay más censura acá que en la tele? Claro. Eso es una mamada. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es, es que ahora, si me meto mi Twitter, me va a salir cosas del Tata, que es un idiota, güey, que la selección, o sea, ya no puedes huir de el pedo del fútbol porque te sale en tu Twitter, te sale en tu Instagram y te sale que Peyo Maldonado se burló, que Álvaro Morales dijo tal cosa y eso siento que, o sea, la gente vive con un, no sé, algo ahí raro, güey. Está muy cabrón. A mí me parece que, que sí ha sido al revés, güey, lo que pasó en Querétaro, güey, lo que pasó, lo que ha pasado varias veces allá con Rayados, lo que pasó con el aficionados de la América en Estados Unidos, güey, mataron a uno de la América. Quizá lo que pasa, y intentando balancear un poco lo que dices tú con lo que yo digo, es que a lo mejor hay menos, pero más intensos. Eso sí creo que puede estar pasando. O sea, sí puede haber gente que cae en este agujero de conejo de, puta, te ponen esto que te hace enojar y te hace enojar y te hace enojar, y eventualmente como el algoritmo ve que estás respondiendo ante estas mamás, te avienta más y más, hasta que llegas a un punto en donde dices, no mames, quiero averguillarme a este vato. Y pasa no solamente en el fútbol, pues digo, se dio este caso famoso, creo que fue en Inglaterra, de un güey que fue a una pizzería a rescatar supuestamente unos niños que él creía que los tenía encerrados, ¿no viste? Pero le pusieron Pizzagate, que era como una noticia falsa, en donde decía que en un Little Caesars, en un Dominos, había niños encerrados que lo estaban traficando, entonces el vato se la creyó y fue allá con una escopeta a liberarlo, si no había niños, o con un hacha, un pedo así. Entonces hasta ese punto te puede llegar el agujero del algoritmo. Entonces sí creo que si caes ahí, pues sí, definitivamente te puedes radicalizar. Y aparte, con estos pedos ahora ya tienes también un incentivo a constantemente estar poniendo tu opinión. O sea, te metes a Twitter y que es lo primero que te dice, ¿qué estás pensando? Claro, güey. O sea, antes no tenías esas plataformas, o sea, ¿qué estoy pensando? Te vale madre a ti la aplicación y el rollo es que como mi opinión, de pronto engancha a alguien y ¡pum! Reventé y es como de a huevo. Vio mi tuit, Rubén Zambuesa, Guiñac me bloqueó, o sea, ese tipo de cosas. No, a mí no, 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 o sea, pero digo que la gente es como de que a huevo, güey, ¿no? Está cabrón ese rollo. O también ese pedo de agredir a algún jugador, no de golpes o así, pero pasa por ejemplo en Monterrey que conozco el entorno y he ido mucho y los lugares a los que puede salir son cinco, güey. Es mentiroso, güey. ¿Qué? Como que puede salir a cinco lugares, güey. Ah, de antro, de bar, o sea, como de... Sí, al menos que en Ciudad de México. ¿Me explicó? No, también en Ciudad de México, o sea, a lo que, güey, los tops son cuatro o cinco y ahí van los futbolistas, güey. Y de que foto, pa, 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 güey, lo que pasó con este, ¿cómo se llama? El chaparrito este de tigres, güey, que lo grabaron... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que se fue, que le decían el Pablo Márbol, güey. Bueno, ubicas, ubicas. Así de que, ¡eh, jeje, qué pasó! Chocaste, o sea... Ah, que chocó, sí, cierto, chocó y lo grabaron. Sí, 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 chocaste. No, 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 ya se fue a Brasil. Se me fue, güey, se me fue. Pero el punto es que, este, venezolano, X, el caso es que la gente se da cuenta que tiene un poder de poder destruir una carrera, cabrón. Sí, eso está muy cabrón. O sea, cada vez la gente tiene más poder de poder hacerle daño... A una persona pública. A un equipo de fútbol. A un equipo de fútbol, sí. O sea, hace tiempo, un compa me dice, güey, mañana va a salir un pedo bien cabrón, güey. ¿De qué, güey? Pues de la América. O sea, no mames, güey. Sí, güey. Que un video en donde están con unas morras y dándose, o sea, de que, güey, no mames. Y me dice, va a estar tal, tal, tal. No mames, ¿no? Y sí, pasa. Y salió el video. Todo el mundo lo conoce ese video. Pero, luego te lo pongo. Pero es de que, güey, qué cabrón, como alguien en una fiesta privada dijo, pum, lo voy a grabar y les destruyó. A ver, ellos hicieron ese tipo de cosas, pero lo sacó de concentración totalmente para el próximo partido, a lo mejor, ¿sabes? Y cómo pasa también en Monterrey, mucho más que en otro lado. Vuelvo a Monterrey. ¿Por qué? Porque son dos equipos importantes. Y porque en Guadalajara también hay dos equipos importantes, pero la neta es que la Chivas y el Atlas no generan lo que es Rayados y Tigres, güey, ¿no? Y cómo la gente de que, eh, aquí está tal. Tú te has topado jugadores seguramente también, güey. Sí, digo, tiene mucho que ver con los güeyes que son líderes de opinión que buscan ese tipo de contenido y la gente, al ser su seguidor, de cierta manera agarra las mismas conductas. Pero sí, sí pasa, digo, sí, sí creo, o sea, me hiciste cambiar un poco de opinión en el sentido de que sí creo que la polarización está más, pero son menos personas. O sea, hay menos gente, pero es mucho más intensa. Y pasa, digo, en el Mundial de Clubes que fue a Monterrey, pues fueron allá hasta a Catar, a detener el camión. Espérate, güey, las hieleras, mamón, las hieleras que pusieron con cabezas de los directivos. Alá, eso no lo vi, güey. ¿No viste eso, güey? No, es que es que, güey, con razón piénselo. Yo creí que era pura florecita. No, güey, no, pues perdieron, güey, y pusieron las cabezas de los directivos y eso está muy cabrón. Y esto, o sea, me vale madre. Pero fue en el Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes pusieron unas cabezas, como, obviamente, de papel, en unas hieleras de los directivos, güey. Como que no ha internalizado lo cabrón que está eso, pero sí. Y los directivos le pidieron a un chingo de reporteros, quita eso, güey, quita eso, quita eso. Y, o sea, obviamente salió y la gente lo sabe, pero, por ejemplo, cuando pasó con Hugo González, el portero de Rayados, que es el Manos Huangas, la madre, lo pusieron y eso nadie dijo nada, nada más de, ah, oye, no se pasen de lanz. Pero lo pusieron en todos lados, pero cuando es un jugador no hubo pedo y cuando fue un directivo sí había pedo. Pero está cabrón ese nivel de fanatismo que los van a buscar a los entrenamientos y los encaran, güey. O sea, si un día un loco trae un arma, güey, qué pedo, güey. Sí, tanto para bien o para mal, porque sí creo que el nivel de fanático que llega a tener un futbolista es mucho mayor que el que quizá podamos llegar a tener nosotros. O sea, en el sentido de que si le pusiéramos del 1 al 100 qué tan fan es de la persona, los futbolistas muchas veces son como salvadores y como dioses y como mesías. Y donde se te cambien de bando, pues así de intensos van a ser a la hora que te revienten. Me salvaste el día con tu gol, güey, ¿no? O sea, con tu gol me cambiaste todo mi día, güey, me siento mejor hoy. O también hay veces que la violencia de casa está relacionada con que perdió un equipo, güey. Esto está de la chingada, cabrón, ¿no? Fíjate que a mí me pasó en una... O sea, me acuerdo cuando empecé a dejar de ser tan fan del fútbol y fue justamente una final de Rayados. Y no fue en la final regia, afortunadamente. Antes jugó Monterrey Pachuca en la final y me acuerdo que tenían un hombre de más y en un desborde que se va a Dorland, Aquivaldo, Mosquera, le hacen una falta y lo acaban expulsando. Y Rayados tenía un hombre... Y esa jugada acabó en gol. Que si no hubieran anulado ese gol, que a mi parecer no lo hubieran anulado porque le hubieran dado ventaja, Rayados hubiera sido campeón esa vez. Y me acuerdo que mete Cuel Pachuca el 92 con no sé qué, que hasta lo recuerdan con... Y me acuerdo que vi ese gol, no sé siquiera estaba en el estadio, estaba en mi casa. Y me empecé a sentir de la verga y dije, no más, porque, o sea, ¿cómo me estoy sintiendo tan de la verga? Y desde ese día dije, ¿sabes qué, güey? O sea, sí soy fan, pero no, güey, o sea, no puede ser que me sienta así de triste por algo, güey. Por algo que no está en mis manos, güey. Que ya me había pasado de morro, o sea, digo, yo de morro fui a las finales de Rayados, me tocó ver el campeonato del 2003 en Morelia, que le jugaron contra el Bofo Bautista y el Tato Noriega, me tocó ver la final que perdieron contra Pumas, del Quiquín Fonseca, la que perdieron contra Toluca. O sea, ya había vivido decepciones en mi vida de aficionado, pero de morro. ¿Que no te hubiera sentido así? No, sí me hubiera sentido, pero ahora es un morro. Bueno, está bien. En ese entonces, pues yo ahora sí no hay pedo, ahora es morro, güey. Yo ya siendo un batall, te dije, vergas, o sea, ¿cómo le estoy dando tanto poder a algo que ni siquiera yo controlo, güey? Y dije, ¿sabes qué? Pues ya no va a pasar. Y con el tiempo me empecé a alejar un poquito de la afición, a casi cualquier cosa. Y en la final regia, la neta es que sí sentí culero, pues porque le iba a Monterrey. La neta es que Tigres, aunque suene contra Monterrey, es mi segundo equipo, güey. O sea, a mí Tigres me cae muy bien. He colaborado con Tigres. Uno de los proyectos más cabrones que he hecho en mi vida me lo dio Tigres y la afición de Tigres. Entonces, al Chile yo estoy muy agradecido. Pero esa final no la sufrí tanto como esa de Pachuca, que dije, vergas, güey. Pero fue a raíz de la otra. Dijiste a la verga y te separaste. Ya me había preparado y empecé a distanciar un poco. Y ahorita, la verdad es que sí sigo el fútbol, pero no al mismo nivel que antes. Ya, la neta, casi ningún deporte. Salvo el office. El office se lo subió muy cabrón. Por random, güey. Por random. Y por Jair Pantera, que va a pelear por el campeonato. Está cabrón ese, güey. Buenas patadas. Oye, pero bueno, no una conclusión de, ay, bueno, llegamos a tal. Pero sí, sí, sí. Hoy aprendimos. Sí, hoy aprendimos a tal, güey. Pero a mí sí me parece, güey, que el fútbol ha sido mal encaminado. Ese es el rollo. El fútbol como espectáculo, no como un deporte. No es como que en el deporte yo voy a una cancha y veo cómo los niños ya se quieren matar. No, güey. O sea, el deporte, la práctica no es lo que está mal, sino el show. El show siento yo que cada vez está más podrido, güey. Y hace que la gente... Ahí te va. Si yo digo, es que las chivas son una mierda, ja, 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 las chivas, y me cago en... Y me agarro una playera y me limpio, yo puedo decir, güey, es un personaje, güey. Si te enoja, estás tonto. Pero yo sé perfectamente que eso va a haber un güey de algún lugar que a lo mejor no es un tipo tan avispado, güey, ¿no? Bueno, buen adjetivo, güey, avispado, sí, sí. Bueno, que está pendejo, güey. Y a lo mejor ese güey va a imputarse realmente y va a ser violento y a lo mejor, güey, su furia contra mí la va a desquitar contra algún americanista, güey, ¿sabes? Porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces siento yo que el show está siendo cada vez más tóxico. Yo creo que sí, pero si nos vamos todavía un poco más atrás, el show tiene tanta relevancia porque los protagonistas son dioses. Y los protagonistas son dioses porque le damos tanto peso al fútbol porque seguramente tenemos muchísimas cosas de la verga. O sea, ¿por qué el fútbol es tan importante? ¿Por qué tenemos...? O sea, yo juego una liga de fútbol todos los miércoles en Monterrey y de repente me tocó a raza que viene emputada, que igual la verga. Este vato, si le meto, o sea, si le hago un caño me rompe el hocico, o sea, o si le celebro el güey en la cara, no mames, me hagan una verga. O sea, o si le escupe la verga. Pero dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué por una pinche liga molera, que no importa, güey, que puesta una inscripción muy barata, ¿por qué está dispuesto a que lo metan a la cárcel por algo tan insignificante como el fútbol? Bueno, porque seguramente se está desahogando de otros factores en su vida, tanto a lo mejor su vida personal, su vida laboral, o de represiones culturales de, no sé, güey, siento que hay muchas cosas que reprimimos, que el fútbol acaba siendo la cancha en donde acaba siendo como síntomas. Entonces, sí, estaría interesante analizarlo como un caso de estudio, ver la relación, por ejemplo, entre las condiciones de vida y la afición al fútbol. Un país que a lo mejor, o un sector de la población que tiene condiciones de vida muy favorables, a lo mejor no tenía tanta propensión a ser muy aficionado, no sé. A mí me interesa mucho esa parte. Digo, hay contraejemplos también, por ejemplo, en Inglaterra, que están los hooligans. Claro, güey. O sea, yo te iba a decir, puede ser también, pues, el nivel socioeconómico, o la economía, o el tercer, segundo mundo. Pero, güey, pues, Inglaterra están locos, güey, por el fútbol. Y aparte, le chupan más que cualquier aficionado, güey. El pedo también es que muchas veces el fútbol se acaba volviendo el escenario en donde se acaban gestando batallas políticas. O sea, hace poco me tocó ir a un partido, está bien mamón, pero en Suecia, güey, al clásico, al clásico del AEK en Estocolmo. Yo hablando del Tigres, de las Fivas, del Atlas. Era un AEK a Marví. Y, pues, yo vivo el clásico de Estocolmo, la neta, no con muchas expectativas. Dije, no, pues, va a estar bien tranquilo, va a haber puros suecos así aplaudiendo. Va a ser un partido muy civilizado. Güey, llegamos al minuto 6. Llegamos un poco tarde. Entramos. Había 20 vatos agarrando sabergazos en mi lugar, güey. Lo sacó la policía. Después se termina el partido. El partido, la neta, fue muy bueno. Acaban 3-2. Empezaron a aventarle bengalas las aficiones complejas. Se armó una pantalla acampal que hubo como 120 arrestados. Y yo decía, a la vera, ¿por qué, güey? Y iba con un amigo sueco y me empieza a explicar, no, es que en estos dos equipos representan a dos barrios, a dos facciones, y entre ellos hay una enemistad. Entonces, muchas veces el fútbol se acaba volviendo el escenario de conflictos políticos y por eso se genera tanta pasión. La violencia que no se da en un conflicto político, el fútbol acaba siendo la simulación de la misma. Entonces, si el resultado no te favorece, pues, ahora sí, dices, a la chingada, no me gustó ni siquiera la simulación, me lo agarro putazos. Claro, y no me favoreció. Sí, entonces, incluso en países civilizados, o civilizados entre comillas, o más desarrollados, porque civilizados son muy mamón, si hay desigualdad social, aunque sea mínima, eso es el escenario perfecto para que sea un conflicto deportivo. Y los cánticos que se cantaban eran muy de, ah, los pinches vatos del barrio, no sé qué chingados me la pelan. O sea, era muy así. Entonces, muchas veces el fútbol se vuelve el escenario en donde se desenvuelven. Igual, ahora que estamos en el mundial, la xenofobia de los países está cabrón. O sea, México también, México también, pero, güey, argentinos, brasileños, ingleses, güey, es una locura. Pero bueno, al final de cuentas, creo que es un tema así de, güey, de libros y libros, güey, porque no hay una conclusión, no hay un patrón, no hay una ciencia que termine de que, güey, así empieza y así tal, 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 y por eso es, no, güey, no hay. Y por eso es tan divertido luego el analizarla, ¿no? Divertido, entre comillas. Pero creo yo que veremos muchísimo, muchísimo fútbol de aquel próximo mundial, porque es en México, güey. O sea, se va a hablar más de fútbol. Si te caga el fútbol, te va a cagar el doble, porque el fútbol va a estar presente muy cabrón en esto, viene otro mundial y, bueno, vas a estar ahí seguramente en México y en Estados Unidos, seguramente, ¿no? Vamos a estar ahí en los partidos. Te digo, también el contraste va a ser interesante porque, pues aquí es un país muy restringido, por ejemplo, en tema de alcohol y en México no creo que sea tanto. No, 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 nada, cero. Yo creo que mucha gente a lo mejor va a reprimirse muchas cosas en este mundial que seguramente en el que sigue va a acabar sacando. Y ahí sí, ahora sí somos locales otra vez. Ahí sí vamos a ser locales. Y, güey, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, que te hayas dado acá la vuelta, que te va muy bien de regreso, que platicando fuera de la cámara me dices que ya tienes como tres meses sin llegar a tu casa bien, 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 güey. Sí, voy a disfrutar mucho diciembre, güey. Y del 1 al 10, la neta, ¿qué te pareció tu primer mundial? La neta. La neta le doy un 7. Si fuera mi segundo mundial le daría menos, pero es que la verdad la primera experiencia de un partido de México, escuchar a la gente cantar el estadio lleno, el ver en Qatar un chingo de mexicanos y ver que todo el estadio estaba verde en este primer partido, sí fue un sentimiento muy bonito que creo yo que compensó muchas otras cosas. También nunca había estado en un país de por acá, entonces sí fueron como varias cosas que nunca había hecho. Y me gustó, güey, la neta. ¿Tú cuánto le pondrías? Yo le pondría un 7 y medio al mundial, el yo estar acá a 9, güey, porque, güey, todo esto, haz de cuenta que en Rusia y en Brasil estaba de la verga, o sea, la comida y la locación, ¿no? O sea, todo estaba muy mal y ahorita, güey, me están pagando, o sea, esto no me está costando, tengo horarios poca madre. Ya me hiciste sonar como un malagradecido. No, bueno, considerando eso un 11. No, yo estoy hablando del puro mundial en Qatar. No, sí, pues digo, es una mamá que yo también vengo acá con una colaboración, patrocinado, me pagan. No, pues, en ese sentido, no tengo ninguna queja, pero el mundial mundial... Sí, un 7 y 5 le pondría. O sea, para mí está el pinche Rusia. ¿Rusia cuánto le pondrías? 9 y medio, o sea, tiene todo lo que el FIFA le gusta, güey. No, todo, todo, todo. Y luego está Qatar para mí y luego Brasil por las distancias estaban culeras. O sea, yo creí que Brasil iba a estar muy cabrón. No, 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 y aparte los estadios, o sea, ni se terminaron, estaban culeras. Aquí, si hay pedos en llegar y en el transporte y lo que es... Bueno, en Brasil era el cuátruple, o sea, culero y lloviendo luego, ¿no? Entonces, este, me gustó, me gustó, pero bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Este, ¿en dónde estás más presente, güey? Para que la gente te siga. ¿Estás más en YouTube o en Twitter? Más en YouTube, RobertoMZTV. Ahí tenemos un episodio. Luego también te ofrezco la invitación a grabar la segunda parte cuando te vayas en Monterrey. Y en todos lados, RobertoMZTV. Listo, amigo. Pues te agradezco muchísimo. Un saludito a toda la gente. Recuerden que sale primero la versión de audio un día antes. Y si ustedes están viendo este video en YouTube, es porque ya hay un episodio nuevo con otro invitado. Así que vayan a las plataformas de audio a escucharlos. Les agradezco mucho. Gracias por seguirnos en YouTube y en TikTok. Esto fue su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.